Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial, este video numero 3, seguimos con nuestra paginación así que vamos a ver algunas cosas aquí, recuerden lo de la documentación de la librería Pager vamos a tomar esta librería que es muy buena, yo le he hecho muchas modificaciones que ya les voy a ir explicando así que aquí pueden utilizar algunas cuestiones, vamos a ir explicando algunas modificaciones que hice con respecto a lo que ya habíamos trabajado, yo tenía la carpeta prácticas metida dentro de la carpeta paginación que fue la que les mostré al principio que ya tenía el ejemplo pues ya hecho y aquí es donde lo estamos construyendo nuevamente al parecer me salían algunos errores, tenía algunos errores con eso, así que me tocó sacar la carpeta afuera pero eso fue todo, en cuestión de la librería Pager, les cuento que yo he hecho en el transcurso de todo este tiempo he hecho modificaciones a ella en la parte de Common para que sirva única y exclusivamente asíncrona de manera asíncrona ya que me interesa hacer paginación de ese tipo, no me interesa la paginación tradicional así que yo he hecho bastantes modificaciones, lo mismo en Sliding, para aquellos que quieran aventurarse en las modificaciones de Common, las configuraciones aquí pueden entrar, hacer todo lo que ustedes requieran o necesiten el método Render Link, este que estamos viendo es uno de los más importantes creo yo ya que es el que me permite acceder a la paginación o al numeral, tengo el 1, 2, 3 y me permite acceder así que aquí fue donde más hice modificación y en otros lugares también y acá en la variable, bueno ya queda consideración de ustedes, si quieren entrar aquí hacer las modificaciones que ustedes requieran también en la parte de Sliding en el PHP también creé un patch, esto no viene cuando ustedes lo descargan así que yo les voy a compartir la librería y con las modificaciones que yo les hice y en el patch simplemente lo que tengo es un server root con tutor variado práctica y eso esto lo tienen que cambiar para cuando ustedes vayan a hacer sus ejemplos o lo que ustedes necesiten ya que si no, no les va a servir, esto aquí lo dejan tal cual como está ese required once ok como lo vamos a utilizar acá en listado, una vez ya tenemos nosotros, aquí la cambié, tenía data, lo cambié por datas eso simplemente es algo normal cuando ya nosotros tengamos vamos a escribir esto que nos dice aquí la documentación vean primero los parámetros, el modo, el modo ellos tienen Jumping, yo lo voy a utilizar Sliding o Sliding, el número de por página, 3, yo voy a colocar 5, Delta lo dejo igual y este data para ellos es un Array, para nosotros es el data que nosotros vamos recolectando de la base de datos están utilizando este tipo de constructor, aquí es donde hay un poco de conflicto así con esto, GetPageData obtenemos las páginas, o sea 5, obtenemos el número de páginas y por cada página obtenemos pues 5 o 3, ok, con esto nos permite almacenar los registros de 5 en 5 con los links nos permite generar los links y con este que está aquí, LinkAll, mostramos los links ok, el conflicto del que les hablaba sobre el constructor Factory, este que está aquí es que supuestamente según la documentación dice que a partir de la versión 2.2 ya para PHP 5 se tiene que utilizar este constructor y me dice que si tengo una versión anterior a PHP 5 entonces tengo que utilizar esto que está aquí lo que me confunde y puede confundir a cualquiera y no sé si es que hay un error en la traducción mía o hay un error en quien colocó esto aquí, no sé pero yo tengo la versión de SAM o en este caso LAM del 1.8.2 que trae PHP 5.4 o sea es lo más actualizado que hay y no me sirve con este constructor, me dice que ya está deprecado o obsoleto, u obsoleto perdón entonces me toca utilizarlo de esta manera de igual forma me pasa lo mismo en mi servicio de hosting que también tiene PHP 5.4 entonces me toca utilizarlo de esta manera, tampoco puedo colocarle este símbolo aquí porque me sale un error ok entonces eso es lo que tenemos acá, el modo sliding por página yo quiero 5, delta lo dejo ahí igual en los ítems vean que es data luego abro una instancia con pager sliding tengo que hacer un require once hacia sliding, no hacia pager, como vemos aquí aquí está pager y aquí está sliding bueno lo hago directamente sliding genero las páginas, genero los links, muestro los links solo que cuando nosotros vamos con JSON en code a pasar, podemos pasar simplemente una variable entonces dándole posiciones yo le estoy indicando en la posición 0 van ahí todos los registros de 5 en 5 y en la posición 1 de datasync, de esta variable, va a ir los links ok y eso es lo que me está mostrando pues acá vamos a darle aquí, vean vamos a tratar, aquí me está mostrando los datos pero al final, no sé si alcanzan a apreciarlo aquí vean, aquí se está generando unos links vamos a ver desde aquí sí, desde aquí dice 1 el javascript boy 0, el id 3 tal, 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 javascript boy aquí se está generando todo lo que es el todo lo que son los links y acá todos los datos sí, ahora lo que ahora lo que tenemos que hacer es manipularlo para ir mostrando eso así que nos vamos a ir aquí a la paginación que nosotros tenemos aquí vamos a comentar esto porque yo había colocado la consola así que vamos a hacer nuevamente esto y aquí recordemos que tenemos los datos o sea, sería la posición 0 sí y necesitamos otro div que es el div de la paginación .append y aquí vamos a recibir a data pero en la posición 1 que es el que me trae pues las etiquetas HTML HRIF y eso para la paginación así que esto debería funcionar muy bien no debería haber problema con ello vamos a ver ok, ahí está sí, veanlo ustedes mismos están los 5 registros y me está generando una paginación ok me dice que hay 11 la última página es la 11 sí vamos a darle acá en usados ok o ahí se me se me duplicó esto pero esto simplemente es venir acá vamos a tomar este tip paginación vamos a hacerle lo mismo . .html vacío para limpiarlo vamos a actualizar y eso no debería ocurrir vamos a quitar un momento esto aquí ok ya ven aquí hay 12 mientras que acá la última página es la 11 si le damos click aquí no pasa nada no hay nada ahora yo quiero mostrarles algo acá en el html vamos a irnos hasta la paginación vean aquí está generándose la paginación con los id que es lo que a mí me interesa si el id 2 3 4 5 de cada uno de ellos de los que yo necesito vean que me dice 5 bla 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 la próxima página cuál es la 2 y la última la 11 ok entonces ya todo esto es a través de commons de allá de las configuraciones que uno logra hacer esto que aparezca el id de de pues de de este producto haciendo referencia a este producto si entonces vamos a hacer que esto funcione vamos a tratar de bajar acá un poco cuando yo le de click aquí necesito capturar ese ese valor del id vean que aquí tenemos el id con el 2 y es a la página la cual yo quiero ir yo quiero ir a la página 2 aquí tengo por el id ok entonces ya lo tenemos bastante fácil vamos a ver un momentico el listado como se genera aquí vean lo que le había dicho está listado después del listado hay una cajita más una subcajita que se llama listado box que contiene a la a la izquierda y la derecha la información y los links ok va a un clear va a un separador que pues no lo quise colocar ahí para hacer las divisiones ustedes son mejores en estilos y cs y todo eso y ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo este este data que yo he colocado aquí en el div es el estado el estado del del producto o sea estado 1 lo voy a necesitar ya vamos a ver para que lo voy a necesitar cuando nosotros demos en la otra en usado va a aparecer el data como 2 o sea usado bueno vamos a seguir aquí ya tenemos esto y necesitamos hacer la paginación o sea necesitamos ocuparnos en este momento de la paginación para ello vamos a otra vez a tomar esto div es divpaginación punto on punto click como les dije estoy utilizando la versión de jQuery 1.9 estuve haciendo un testeo total de las nuevas modificaciones de la librería recordemos que en la versión que en esta nueva versión 1.9 y 1.10 que ya se aproxima hay muchas muchas cosas que fueron eliminadas y una de ellas era una una que bueno era bastante importante que era en vez de live en vez de on era live cuando cuando se generaban este tipo de html pues digámoslo así en vivo o sea se creaban aquí mismo en el en el html de tu archivo js entonces para poder acceder a ellos tenía que utilizar live live si pero ahora en la versión 9 fue eliminado y pues tocó adaptarse a lo nuevo gracias que con la con esta con esta nueva actualización de 1.10 que todavía pues no sale pero ya incorporaron varias cosas ya podemos utilizar otra vez ese evento pero lo vamos a hacer de otra manera si lo hacemos con on pero ya aún recibe otro parámetro en este caso sería la etiqueta a ya les voy explicando aquí coma function yo les voy a dejar también la descripción del video para que para que ustedes vean y vayan allá a la documentación de jQuery esas esas nuevas modificaciones que hay vamos a agregarle un event este evento o este event se lo vamos a agregar porque yo no quiero que se que se me vaya a ejecutar por ahí como como un como un link me recargue la página y alguna cosa así entonces con con esto event.preventdefault desactivamos esa opción inmediatamente ok aquí vamos a colocar en la consola punto log vamos a colocar linkeando pues decía así lo que ustedes quieran entonces vamos a explicar yo voy a acceder ahora al div a div paginación o sea yo voy a acceder aquí a paginación y recordemos que paginación se va a crear las etiquetas a de aquí vean vamos a verlo aquí paginación el div y se van a generar las etiquetas a entonces yo con jQuery si tú ya no tenemos el evento live pero ahora con on podemos decir ok yo quiero ir a este div y quiero acceder a una etiqueta a en este caso a pero ustedes fueron a haberle colocado una clase o lo que ustedes quieran así que se va a generar en vivo o que se yo entonces de esta manera pues ya no existe ese live pero de esta manera volvemos a obtener esa este etiquetada que se está generando casi que en vivo o o en ese en ese instante se está generando si entonces vamos a probarlo todo debería andar muy bien vamos aquí a bajar un poco esto vamos a irnos a la consola vamos a generar aquí vamos a bajar ok aquí lo tenemos vamos a pulsar en el 2 por ejemplo ahí está linkeando 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 todos todos y hasta la página 11 linkeando todo perfecto ok amigo entonces ya ahí está linkeando y vamos entonces a continuar con la paginación vamos a a dejar esto comentado aquí y vamos a crear entonces unas variables aquí por ejemplo como es como el status nuevamente vamos a crearlo pero o antes de crearlo yo voy a primero colocar la variable id que es la página voy a traerlo con this porque es en ese momento el que estoy presionando nuevamente attr y recojo el id de esa etiqueta que vamos a escribir un comentario aquí este si este es el número de la página seguimos aquí vamos a colocar el status y el status lo vamos a obtener de punto lista box punto attr aquí vamos a colocar data ok ya ven porque era importante este este data en esta clase lista lista box de ahí es donde vamos a tomar si es si es un producto nuevo o usado y así sabemos sobre que vamos a hacer la paginación en por ejemplo si queremos acceder a la página número 2 tenemos que seguir accediendo a los registros pero de de los de los productos que se están listando ok entonces de esta manera lo tenemos vamos también a tener bueno esto lo podemos tomar de aquí no hay problema y esto también no hay inconveniente en tomar todo esto para ahorrar tiempo si vamos a ir al listado vamos a enviar y además vamos también a enviar otra otra variable que es page id esto lo recibe el archivo de commons ya les dije tienen que ir allá y ustedes mismos revisar como es que sucede eso yo no me voy a detener a explicar todo lo que tiene commons pero si necesitan mandar este parámetro para que para que la cuando llegue acá cuando llegue acá enseguida logre hacer la paginación si no mandan ese parámetro lo más probable es que no logren hacer la paginación ya que a través de commons él recibe ese parámetro post y lo envía hacia ese evento hacia ese método que es render link que es muy importante para hacer la paginación entonces siempre tener en cuenta esto de pasar la variable page id esto se mantiene bueno no vamos a hacerle ningún console esto sigue y esto queda igual de igual forma tenemos que limpiar el listado de igual forma tenemos que limpiar la paginación para que no se nos duplique y este pues llamamos al listado json otra vez pasándole este la variable data y vean que no tenemos que repetir esto nuevamente solamente con una sola vez ya está y basta y pues vamos a probar que es lo que nos queda vamos aquí a actualizar la página vamos a darle nuevo vamos a vamos a tratar de bajar un poquito esto aquí vamos a ocultarlo todo para poderlo ver vamos a presionar en el 2 y vean ya ya está funcionando mi paginación paso al 2 me devuelvo al 1 al 3 4 3 a la página 11 y estoy en en los productos nuevos porque hay 11 registros mientras que en los usados hay 12 ya ustedes tienen que ponerle diferentes colorcitos o hacerle alguna forma para que para que no no se confundan entonces pues espero que les haya gustado espero que les sirva espero pronto que me escriban y que me manden actualizaciones y que me muestren lo que ustedes hayan hecho mucho mejor y podamos armar algo todavía mucho más poderoso como digo yo y pues nada aquí está el blog aquí está mi página pueden escribirme aquí está el chat por cierto siempre denle me gusta a mi fanpage agradezco a las 197 personas que siempre están ahí pendiente de lo que hago pues nada a los que han visto los videos de preload de un load de imágenes con html5 y les ha servido pues pues nada me siento complacido con los que han visto los videos y pues a los que a los que ya a los que no lo han visto pues los invito a que lo vean también el curso de php estoy seguro que lo voy a seguir estoy en eso que más les puedo por acá comentar no he podido actualizar por aquí mi canal de youtube el cambio pues me cogió sin sin previo aviso y sin tiempo para hacerle algún diseño por ahí pero bueno eso es lo de menos espero vengan por acá le den manito arriba al video lo compartan y pues nada como siempre nos vamos a ver en un próximo video de sea variado sea de php o de lo que ustedes menos crean nos vemos entonces y como siempre es Jason Barilla desde Montería, Colombia y como siempre nos vemos en el próximo video de la próxima y como siempre nos vemos en el próximo video